Al contrario que dice todo el mundo que la sacada de bánker es complicada, yo digo que es el golpe más fácil de golf. ¿Por qué? Porque podemos pegar la bola ligeramente detrás, varios centímetros, y la bola va a salir sola. Lo único que tenemos que hacer es que el palo pase por debajo. Lo primero que vamos a ver para sacar una bola del bánker es que vamos a utilizar el sandwebs. Hay varios sandwebs de varios grados, pero en principio sería más o menos un 56. La colocación en frente de la bola. En principio nos vamos a colocar paralelos a la línea de tiro. La línea de tiro sería esta. Yo me voy a colocar paralelo con la bola ligeramente al lado izquierdo y cargo el peso un poquito en la izquierda. Y ahora sin más subimos, pegamos y desgiramos.